En un bar de Cádiz, resulta de que había ando gaditano y le decía uno a otro Que no lo vea, tengo una gana que venga el tartamudo Oh, qué gracia tiene Fíjate que ese pacuelo, una palabra, se tiene que poner detrás porque se las traga Oh, un tartamudo, esto tiene una gracia que no se... Dice, no me diga, dice, sí hombre, tiene gracia Se pone aquí cuando va a pedir una cosa, cierra en el bar y todavía no le ha salido lo que quiere Oh, ya verá qué gracia Y mira por donde el tartamudo estaba, en su casa, delante de un espejo Practicando para cuando llegara el bar no hacer el ridículo Había que ver a ese tartamudo delante del espejo Be-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en Bermud, 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 se va para el bar, mira, los gaditaros, mira ahí viene el Tartar House, qué gracia, ya verá cuánto chiquito, mira, chufa la cena, verá. Llega ese tartamudo a la barra y dice, Bermud, mi caco, la madre, pues la habrá salido de casualidad, Bermud, si es un tartamudo, la habrá salido de casualidad, espérate que se repite. Bueno, ya resulta de que el tartamudo se iba tartamudeando de los Bermud que se pegaban, como ya notaba el hígado un poco chulo, se pone a practicar otra palabra delante del espejo de su casa. Y estaba Café, 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 se va para el bar. Café es el camarero con leche de Bermud. Café, 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 café,